Yo creo que no, vamos a ver, siempre está la tentación de personas que se queden en el corto plazo de manera tacticista en un momento determinado y digamos de aprovechar una debilidad. Pero yo no creo que el presidente Rajoy vaya por esas tesis, yo creo que él es consciente del momento histórico que está viviendo el país, ha estado apelando a la responsabilidad durante mucho tiempo y yo creo que él va a predicar con esa responsabilidad. Es cierto que tendrá que cerrar el apoyo a los presupuestos del 2017, pero más allá de eso yo creo que él va a apostar por las veces que lo ha tratado de una persona seria, consciente y responsable por dar estabilidad al país, que es lo que se ha pedido. ¿Cuánto durará esa legislatura? No sabremos, eso ya es otra historia, pero ahora yo creo que va a trabajar por eso, aunque seguramente habrá gente del equipo como de mi equipo que dice oye, no, aprovecha ahora y vamos a ver porque esto nos vendría mejor. No creo que estemos viviendo esos tiempos para esa política corto plazista que a la larga te acaba perjudicando. Pero, por preguntarse de otra forma, ¿sería razonable que el Partido Popular exigiera, entre comillas, que no sea una abstención táctica, sino que sea un poquito más a largo plazo, por lo menos para garantizar una cierta estabilidad? Bueno, las negociaciones, evidentemente, que es claro que es razonable que lo solicite, pero eso se entablará una negociación. Pero superitar eso a unas terceras elecciones o no, yo creo que sería una responsabilidad por parte de todos, por parte de todos, con lo cual yo no veo al presidente Mariano Rajoy en estos momentos en esas tesis tacticistas y digamos aprovechadas, por llamarlo, aprovechando una debilidad. Todo lo contrario, oye, no pasa nada, lo que hay que sacar es el presupuesto del 17, y luego se tendrá todo el 17 para negociar, hablar y si no, para convocar elecciones otra vez.